Yeah, mami, mami, oye Sé que no puedo expresarte lo que siento en mi corazón, ma Pero si puedo cantarte lo que aquí dentro siento pa' Mami, me tanto llevo y sueños no salen y las ilusiones se me van Pero cuando miro al cielo veo su reflejo y empiezo a llorar Perdónenme si no he podido decirle que los quiero Perdónenme si no he podido decirle que los amo Perdónenme si no he podido decirle que los extraño Y cada año que pasa sin ustedes me muero Perdónenme si cuando hablo lo hago a lo ligero Perdónenme si no les hablo en un mes entero Perdónenme si inconscientemente les hago pensar en que no los quiero Sé que no puedo expresarte lo que siento en mi corazón, ma Pero si puedo cantarte lo que aquí dentro siento pa' A mis metas no llego y sueños no salen y las ilusiones se me van Pero cuando miro al cielo veo su reflejo y empiezo a llorar Ok, lo acepto pues no quiero poner pretexto Ok, ya es claro mami, tú sabes que no soy perfecto Ok, ya entiendo que no demuestro mucho afecto Ok, perdona, llegó tu hijo que había muerto Aquí estoy diciéndote lo que en el alma siento Y que unos padres como ustedes todavía no encuentro Como quisiera volver a vivir aquellos viejos momentos Como quisiera volver a vivir yo mi crecimiento Y poder verlo llegar otra vez Y poder ver su sonrisa al verme Y poder vivir aquella infancia que tanto, que tanto yo gocé Y poderlo ver llegar otra vez Y poder ver su sonrisa al verme Y poder vivir aquella infancia que tanto, que tanto yo gocé Sé que no puedo expresarte lo que siento en mi corazón Pero si puedo cantarte lo que aquí dentro siento paz A mis metas no llego y sueños no salen y las ilusiones se me van Pero cuando miro al cielo veo su reflejo y empiezo a llorar Sé que no puedo expresarte lo que siento en mi corazón Pero si puedo cantarte lo que aquí dentro siento paz A mis metas no llego y sueños no salen y las ilusiones se me van Pero cuando miro al cielo veo su reflejo y empiezo a llorar Sé que mami, tú sabes lo que pasa Es que no sé expresar lo que siento Pero, ustedes ya saben que no quiero Que no quiero a mi manera, a mi modo Que nos amo, sí Ustedes tres Ustedes que fueron Los creadores de Este ser humano Mi Lo que viene Yo Parecibo Puerto Rico Representa Jesus Christ, leave me Mami I love you Tú sabes que te amo Tú sabes Sabes que te amo Cómo Cómo que no Tome Tú sabes que te amo All right Tú sabes que te amo Como que no, ah, oye, ayah, ayah, mira, oye Tú sabes que me amo, alright Tú sabes que me amo, ay, ay Como que no, como que no, oye Ah, ay, man Love it The most important thing in the whole wide world Ah Oh Melody Uh Heavy Deja ese piano que llore Oye Sé que tienes lágrima Uh Eh Yeah 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 Gracias por ver el video.